Hola que tal amigos, soy Fidel Franco, director de Planeta Caracol, presentador de noticias del Mediodía en Caracol Radio y la invitación hoy es a donar en el Día Mundial de la Donación, lo podemos hacer dos veces al año si goza de buena salud, hágalo por su salud, por la salud de los demás pero si por ejemplo tiene alguna dolencia, algún problema de salud, también es una aceptada decisión, no hacerlo pero la invitación hoy es a donarlo, dona frecuente, es por salud, es con vida Gracias por ver el video